Bien Patricia, muy buenas tardes. El día de hoy hemos acompañado a todos los miembros del Parlamento Nacional en una sesión solemne, se convocó a todo el Pleno del Congreso con motivo de celebrarse el 194 aniversario de la creación del Congreso de la República, de este poder del Estado. En representación del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo presente el primer Vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, quien llegó acompañado también del Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y otros ministros de Estado. En el discurso de orden que realizó la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, se hizo mención a que en lo que va de su gestión se viene dando ya muestras evidentes del trabajo que quieren realizar para el desarrollo del país. Se hizo una mención especial al haberse otorgado el voto de investidura a los miembros del Gabinete, de igual forma la elección del Defensor del Pueblo después de cinco años, así como también la ratificación en el puesto del Presidente del BCR y de la SBS. Tenemos aquí parte del discurso que dio la Presidenta del Congreso. Escuchemos. Hemos logrado otorgar la confianza al Ejecutivo a través de la sesión de investidura. Elegimos al Defensor del Pueblo después de cinco años. Ratificamos el nombramiento del Presidente del Directorio del Banco Central de Reserva, la Superintendenta de Banca y Seguros, y aprobamos las primeras leyes, entre ellas la Ley Marco Presupuestal para el año 2017. Nos corresponde debatir y aprobar una iniciativa legal que evite que la población observe que los congresistas cambian de grupo permanentemente. La palabra transfuga debe pasar al olvido. Algo que hay que indicar es que como parte del protocolo comotivo de esta ceremonia se dio un espacio de cinco minutos a cada vocero de las seis bancadas que representan el Parlamento Nacional. Sin embargo, lo que llamó la atención y algo atípico fue que el turno de algunos congresistas, algunos líderes de estas bancadas, por ejemplo, Johnny De Lescano de Acción Popular, Carlos Bruss de Peruanos por el Cambio y también Luis Galarreta de Fuerza Popular, se mandaron ciertos mensajes subliminales en el momento de su exposición. Escuchemos. El mensaje principal es que debemos actuar con libertad, con libertad, con libertad de conciencia, sin estar sujetos a ningún mandato, sin poner coandados a los parlamentarios, sino que los parlamentarios actúen con libertad, con voluntad propia, sin normas para decirles no te vayas, a pesar que su libertad dice otra cosa. Si es que existen mayorías que dejan de tomar en cuenta opiniones del adversario, que utilizan ese poder prepotentemente, que no toman en cuenta a minorías, entonces ese poder democrático se convierte en un poder tirano. Cuando vemos iniciativas de personas que dicen que la mayoría decida qué derechos deben tener una minoría que no le compete a ellos, es el ejemplo perfecto de cómo no se puede ejercer el poder democrático. El poder democrático tiene que ejercerse respetando al adversario, respetando ideas contrarias, respetando a todas las minorías, porque son a todos a quienes debemos representar en este recinto. ¿Cómo se cuestionan decisiones de un parlamento absolutamente autónomo? ¿Cómo, por ejemplo, colegas, nosotros cuando tomamos una posición como parlamento este o el anterior, quienes no están de acuerdo, cuestionan y lesionan las decisiones democráticas que se hacen dentro del parlamento? Quienes pretenden deslegitimar decisiones de aprobación de norma o de elección de autoridades señalando hechos que no son reales, están atacando al parlamento sin darse cuenta y por eso digo que también a veces los enemigos están en casa del parlamento. Estamos viendo en estos momentos la etapa final donde la presidenta del Congreso culmina su alocución y vemos que un sector del hemiciclo separan todos los miembros, la mayoría del Congreso, aplaudir, sin embargo, las bancadas de minoría se mantuvieron sentados y tampoco no brindaron aplausos a la presidenta del Congreso, algo que llamó la atención entre los medios periodísticos. Hay que indicar ya para finalizar, Patricia, es que a su salida del parlamento el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, fue consultado sobre este pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la reducción de sueldos por parte de las empresas a los trabajadores. Él indicó de que se respetará a este poder del Estado, la autonomía del poder del Estado, sin embargo, el Ejecutivo no comparte esta decisión. Es la información que tenemos del Parlamento Nacional. Adelante contigo. Gracias Alex Vigo, aniversario de fundación del Congreso, 194 años, pero persisten algunas diferencias entre los miembros de la representación nacional, legislar, representar y también fiscalizar son sus principales tareas.